Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de cine vamos a hablar de algunos consejos para poder disfrutar la mejor experiencia en cuanto a cine en tu Smart TV pero este video lo vamos a encarar sobre cómo configurar tus dispositivos externos estos consejos que te voy a dar te van a servir para cualquier TV Box externo desde donde vos quieras disfrutar tus contenidos cinematográficos ¿te interesa? acompáñame bueno, muy bien vamos a comenzar hablando de cómo configurar tu dispositivo en este caso tu dispositivo externo a tu TV cuando hablamos de dispositivo externo al TV estamos hablando de cualquier TV Box cualquier stick que vos tengas y el cual vos quieras conectar a tu TV para poder disfrutar de tus plataformas de streaming desde donde vos vas a reproducir tu contenido cinematográfico vamos a enfocar este video en el principal defecto que podemos tener cuando vemos contenido cinematográfico es algo que se llama el efecto shooter ¿qué es el efecto shooter? el defecto shooter es cuando no coincide desde la tasa de refresco de tu panel las cuales por lo general son de 60 Hz con la cantidad de fotogramas por segundo en la cual está el contenido que vas a ver en tu plataforma de streaming casi la mayoría diría yo el 95% del contenido cinematográfico que nosotros veamos va a estar en 24 fotogramas por segundos algunos contenidos los podremos ver en 30 fotogramas por segundo y muy muy pocos miraremos en 60 fotogramas por segundo hay contadas películas que están grabadas en formato 60 FPS una de las pocas películas que podremos ver por ejemplo en 60 fotogramas por segundo sería Gemini Man la cual sin lugar a dudas es una excelente experiencia para poder visualizarla porque tenemos ahí la cantidad de fotogramas exacta la coincidencia con la tasa de refresco que tienen la mayoría de los televisores modernos que estamos viendo en la actualidad para que vos sepas la tasa de refresco de tu TV por lo general va a estar en 60 Hz eso quiere decir que podremos mostrar hasta 60 fotogramas por segundo sin ningún inconveniente y va a coincidir la tasa de refresco con la velocidad de fotogramas pero hay muy pocas películas que están en 60 fotogramas por segundo por lo tanto ahí vamos a tener un inconveniente cuando nosotros queramos ver contenido que esté en menor cantidad de fotogramas por ejemplo 24 fotogramas por segundo ahí vamos a tener un inconveniente porque nuestro TV estará seteado en 60 Hz y el contenido va a estar en 24 o 30 FPS eso si lo reproducís desde una aplicación nativa de tu Smart TV y esto es muy importante que lo tengas en cuenta muy pero muy importante si vos lo vas a reproducir desde una aplicación nativa si vos vas a reproducir el contenido cinematográfico desde cualquier aplicación que esté instalada en tu sistema operativo nativo dentro de tu Smart TV sin utilizar otro TV Box que esté conectado vía HDMI no vas a tener problemas porque la mayoría de las aplicaciones ya sea Netflix ya sea Disney Plus HBO Prime Video y todas las aplicaciones dedicadas para Monplus que están dedicadas para cine ya te van a brindar un autoajuste en la velocidad de fotogramas que te va a evitar el efecto shooter que sería la falta de coincidencia entre la velocidad de fotogramas del contenido que por lo general en el modo cine va a estar en 24 o 30 FPS con la tasa de refresco de tu TV que va a estar en 60 Hz por lo tanto conclusión número 1 si vos reproducís el contenido desde el sistema operativo de tu TV o sea desde la aplicación que está instalada ya sea si tenés un Samsung en Tizen si tenés un televisor LG desde WebOS o si tenés Sony TCL u otro TV con un sistema operativo Android o Google TV no vas a tener inconveniente si lo reproducís desde el propio sistema operativo una aplicación instalada en el sistema operativo interno de tu TV no vas a tener inconvenientes con el efecto shooter no vas a tener defecto en pantalla sobre todo en aquellas escenas de mucha acción donde veremos unos saltos en pantalla y eso hará que no se vea bien eso no lo vas a tener si reproducís desde el propio Smart TV ahora bien ¿qué pasa cuando nosotros buscamos una fuente externa y vemos por ejemplo aquí tengo la Shield TV ahora bien cuando nosotros queremos reproducir contenido desde una fuente externa fuente externa llamamos cuando conectamos un TV Box o un Stick mediante HDMI por lo tanto ahí sí podemos experimentar el efecto shooter y para cada dispositivo tendremos una solución que es el objetivo de este video cuando nosotros reproducimos desde una fuente externa aquí podemos llegar a experimentar el efecto shooter porque el dispositivo externo va a estar configurado por un lado y por el otro lado llegará la señal al TV y en el TV tendremos la tasa de refresco en 60 Hz por lo general por lo tanto tenemos que darle las indicaciones en el propio dispositivo en el TV Box en este video te voy a hablar específicamente de la Shield TV del Chromecast con Google TV y de otro dispositivo más como puede ser el Realme 4K con Google TV para entender cómo configurar esos dispositivos para que no se produzca este desfasaje cuando vos veas contenido desde por ejemplo Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video desde Paramount Plus desde otro dispositivo externo y no tengas el defecto shooter por la falta de coincidencia bien comencemos con la Shield TV que es la que más trabajo te puede llegar a dar en Shield TV tenemos esta opción si vamos a ajustes vas a tener esta opción que es hacer coincidir velocidad de fotogramas esto nos va a brindar cierta estabilidad cuando emitamos desde una aplicación desde una plataforma de la Shield TV pero tenemos una solución mejor ¿cuál es la solución? primero la solución es que vayas a ajustes vayas a la parte de preferencias del dispositivo vayamos a información y luego vayamos a la parte de compilación iremos siete veces sobre compilación con la tecla OK y van a habilitarse las opciones de desarrollador una vez que se habiliten las opciones de desarrollador vas a ir a preferencias del dispositivo nuevamente vamos a ir a la última opción y nos va a aparecer opciones para desarrolladores aquí lo que yo te voy a recomendar es que habilites solo una cosa depuración de red en tu Shield TV si habilitas depuración de red vamos a poder hacer algo más para evitar el efecto shooter y para poder ver mejor todo lo que sean plataformas de streaming cuando la emitamos desde un dispositivo externo en este caso la Shield TV una vez que habilitaste depuración por red lo que vas a hacer vas a ir al Play Store de tu Shield TV y vas a descargar abrís tu Play Store y vas a descargar la siguiente aplicación Refresh Rate ahí la estás viendo Refresh Rate tasa de refresco una vez que descargas esta aplicación y la instalas lo que te va a pedir es que vayas a ajustes que vayamos a la parte de aplicaciones una vez que vamos a aplicaciones vamos a ir a acceso especial de aplicaciones y vamos a ir a la parte mostrar sobre otras aplicaciones y ahí le vamos a habilitar los permisos a Refresh Rate para que esté permitido mostrarse en primer plano cuando haya otra aplicación abierta una vez que habilitaste esto a Refresh Rate lo que te recomiendo es que vayamos también a preferencias del dispositivo vayamos a la parte de accesibilidad y vayamos a esta partecita aquí abajo donde dice servicios Refresh Rate que esté activado Refresh Rate en la parte de accesibilidad con esas tres sugerencias que te brindé y habiendo instalado la aplicación Refresh Rate ya podremos mejorar muchísimo la experiencia y la fluidez de todo lo que sea contenido cinematográfico y ya que está va un consejo extra DistroTV es una excelente aplicación para poder disfrutar de todo lo que sea cine gratuito esta aplicación de DistroTV te va a brindar una excelente opción para poder ver tu contenido gratuito y legal en tu Smart TV o en tus plataformas de streaming reproducida desde dispositivos externos bien valga ya esta recomendación párrafo aparte un paréntesis una digresión DistroTV está funcionando muy bien y esto que te estoy recomendando funciona también para esta aplicación bien una vez que ya habilitamos los tres consejos que te brindé previos vamos a abrir la aplicación Refresh Rate en tu Nvidia Shield una vez que seguiste todos los consejos que te brindé previos vas a abrir Refresh Rate en tu Shield TV y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir Advanced Setting y vas a habilitar Resolution Switching esto es para que se habilite la resolución en pantalla que lo podamos ver ajustes avanzados el switch de resolución para que se habilite en menú en pantalla la resolución y podamos verlo luego lo otro muy importante dentro de la configuración de la aplicación misma Refresh Rate para tu Shield TV es que vayas a buscar en la aplicación que vos vayas a utilizar fíjate en mi caso voy a habilitarlo con Netflix está aquí ordenado por abecedario podrás buscar Disney Plus o Netflix o HBO Max o Distro TV que es otra que te acabo de recomendar y Flow Flow es otra aplicación también interesante Free TV fíjate todas las recomendaciones que te estoy brindando HBO Max por ejemplo y una vez que elijas la aplicación en la cual vos vas a reproducir tu contenido damos OK y vas a configurar lo siguiente Match Content Frame Rate o sea que coincida la velocidad de fotograma del contenido y ahí te dice que es requerido el debugging por network o sea la depuración por red que ya la habilitamos también vas a habilitar Default Switching que es lo que te acabo de decir para esa aplicación específica HBO Max y además Display Video Frame Rate para que se pueda mostrar en pantalla en el display el cambio de la resolución que es sumamente importante para que detecte automáticamente cuál es la velocidad de fotograma que se está emitiendo el contenido desde la aplicación específica en este caso HBO Max y se configure tu Shield TV para que envíes ya la señal en la cantidad de fotogramas correcta para que se adecue a la tasa de refresco de tu TV que es la pantalla terminal esas tres opciones las vas a hacer con todas las aplicaciones desde donde vos vas a ver contenido en tu Shield TV ahí lo repasamos para Netflix que yo también la habilité Match Content Frame Rate Default Switching y Display Video Frame Rate muy bien ahora vamos a ver vamos nosotros dentro de la Shield TV abrimos una aplicación que ya hayamos configurado por ejemplo HBO Max buscamos un contenido por ejemplo esta película cuando pongamos reproducir vas a ver ahí un cartelito ahí abajo que dice 23.00 ahora se va a producir un parpadeo no te preocupes ese parpadeo es normal y ahí abajo viste que se adecuó la velocidad de fotogramas estamos ya ahí se ajustó el televisor automáticamente a 23.976 fotogramas por segundo que es la velocidad de fotogramas en la cual está grabada este contenido por lo tanto de esta manera vamos a experimentar la mejor experiencia en cuanto a fluidez va a coincidir la velocidad de fotograma del contenido que está enviando la Shield TV a tu TV en la tasa de refresco por lo tanto tanto televisor pantalla terminal en este caso un Sony Bravia como la Shield TV están en la misma tasa de refresco en la misma velocidad de fotogramas por lo tanto no va a haber ningún defecto en pantalla y vas a tener una excelente calidad de imagen reproducida desde un dispositivo externo esto también te va a servir para Netflix o cualquier otra plataforma que vos configures con la aplicación Refresh Rate muy bien pasamos ahora a hablar del Chromecast con Google TV en el Chromecast con Google TV las opciones para coincidir son más sencillas por suerte tenemos aquí vamos a la parte de configuración de tu Chromecast con Google TV vamos a la parte de pantalla y sonido y vamos aquí donde nos dice resolución 4K 60 Hz primero hacerte la aclaración resolución es 4K o Full HD 1080 o 720 o menor calidad DVD como estamos viendo aquí eso lo vas a ajustar viendo en tu plataforma de streaming cuál es la resolución que está el contenido que vas a ver si vos ves que en tu plataforma de streaming dice HD te recomiendo que pongas 1080 24 Hz para que de esa manera el Chromecast lo envíe tal cual como tiene que enviar el contenido en la resolución y en la tasa de refresco adecuada y sea el TV el que escale el que haga el procesamiento de la pantalla para poder adecuarlo ahora bien si vos ves que en tu plataforma de streaming dice que el contenido está en 4K ahí te recomiendo que pongas 4K 24 Hz la resolución y la tasa de refresco de tu Chromecast con Google TV para que el Chromecast envíe cada vez que vayas a ver contenido cine desde una plataforma de streaming en una pantalla terminal lo envíe en la resolución y en la tasa de refresco adecuada y de esta manera fíjate se va a producir un parpadeo y el Chromecast ya ha cambiado a 24 Hz 4K 24 Hz por lo tanto ahora sí ya podremos ir a Netflix y ver un contenido y va a enviarse tanto en la resolución como en la tasa de refresco adecuada sin el defecto shooter que podés notar si bajas a 24 Hz fíjate notarás que los menús van más lentos como que te parece como que el sistema operativo se desplaza más lento esta es la única desventaja porque si nosotros queremos ahora entrar a nuestro sistema operativo en Google TV vamos a notar que todo se va a desplazar más lento que vamos a tener desplazamientos va a parecer como el que sistema operativo está más estancado pero no te preocupes esto lo podés modificar una vez que dejes de ver el contenido de una plataforma de streaming podrás ir nuevamente a configuración allí arriba vamos a ir nuevamente así te muestro vas nuevamente a pantalla y sonido y vas a cambiar la resolución le pondrás 4k 60 hercios y nuevamente el sistema operativo en sus menús se van a modificar y va a estar mucho más rápido y fluido esta configuración específica de 24 hercios ya sea 4k o 1080 es solamente para cuando vayas a ver contenido cine si querés verlo tal como corresponde si querés verlo como debe ser como un purista de cine merece ver un contenido para ello va la recomendación ahora bien cuando quieras volver a utilizar el croncast te recomiendo que vuelvas a poner 4k 60 hercios para que en otras aplicaciones que no sean cine no se desenvuelva de manera más lenta perfecto esa es la recomendación en el croncast con google tv muy bien como podrás ver seguimos hablando de entradas externas y aquí tengo el realme 4k en el hdmi 4 miraremos ahora cómo configurar este dispositivo el realme 4k stick con google tv también tiene una opción para configurar la resolución y la tasa de refresco para ello vamos a ir a la parte de ajustes una vez que vamos a ajustes una vez que ingresamos a la parte de ajustes del realme 4k stick con google tv vamos a la parte de pantalla y sonido una vez que estamos en pantalla y sonido vamos a ajustes avanzados de pantalla y sonido y una vez que estamos en ajustes avanzados de pantalla vamos a ir aquí a esta parte de resolución fijate auto switch to best resolution importantísimo aquí en el realme 4k con google tv vamos a tener el auto ajuste a la mejor resolución a nivel general por eso para mí este dispositivo es el más completo lo más sencillo porque por más que aquí te digas 4k a 60 hercios si automáticamente el dispositivo el realme vos vas a por ejemplo una plataforma de streaming como netflix disney plus hbo max va a detectar que estás enviando 4k a 24 hercios y se va a ajustar automáticamente sin tener que estar cambiando como en el chromecast con google tv sin tener que estar poniendo cada vez que ingresas a una plataforma de cine colocar 4k a 24 o 1080 a 24 sino que este dispositivo tiene automáticamente el auto ajuste para que coincida la velocidad de fotogramas del contenido que estás enviando en el caso cine que por lo general es 24 puede ser que en algunos casos sea 30 pero muy pocas veces tenemos 60 y de esa manera a nivel de sistema operativo tendremos 4k a 60 nos estaremos moviendo siempre a nivel sistema operativo a 60 hercios como podés ver a nivel sistema operativo nos moveremos a 60 hercios con mucha fluidez y cada vez que nosotros miremos contenido desde una plataforma de streaming que sea cinematográfico automáticamente ajustará la tasa de refresco a la mejor resolución y velocidad de fotogramas automáticamente muy bien por este dispositivo muy bien por realme este esta auto switch realmente funciona muy pero muy bien de esta manera tendrás 4k a 24 o 1080 a 24 cuando mires desde netflix automáticamente y tendrás 4k a 60 a nivel sistema operativo cuando veas una aplicación desde este dispositivo que no tenga nada que ver con cine por lo tanto no tendrás ninguna dificultad todo se maneja automático por lo tanto hora de conclusiones cuál es el mejor dispositivo para modo cine te tengo que decir que el realme 4k con google tv lleva la delantera y anda muy pero muy bien luego te tendría que decir que el chromecast con google tv y la shield tv funcionan bien pero tenés que trabajar sobre ellos mi puesto número 2 estaría en la shield tv en el segundo lugar te diría que la shield tv anda muy bien en este sentido gracias a esta aplicación y gracias a este ajuste que tenemos aquí de hacer coincidir velocidad de fotogramas y en tercer lugar te diría que el chromecast con google tv el chromecast con google tv no es que se vea mal se ve excelente pero hay que trabajarlo bastante para poder sacar la mejor resolución y la mejor tasa de refresco adecuada para la coincidencia en la velocidad de fotogramas en todo lo que tenga que ver con contenido cine gente espero que este video les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 Gracias.